Tu hermano es bien dedicado a su profesionalismo y mucha gente lo quiere ver en frontaxe contra Gennady Golovkin pero le está pidiendo la demanda de 155 ¿Cómo ves tú, los fanáticos que lo están criticando por eso? ¿Cómo ves tú eso, viendo que tú tienes varios años en el boxeo y sabes cómo trabaja? Yo creo que a un peleador de esa naturaleza, quien sea, lo van a criticar por los actos y por hacer algo conveniente también para ellos en realidad Saúl no era un peleador de peso mediano es un peleador que todavía está en la 154 bien puede dejar el campeonato y volver a la 154 y en su momento estoy seguro que va a enfrentar a Gennady Golovkin pero ya cuando él esté más maduro puede invadir esa división Gennady Golovkin es un peleador duro, ¿sabe? y creo que sería una pelea peligrosa para cualquiera de los dos pero yo creo que no es el momento y mientras no es el momento pues genera más expectativa genera más popularidad entre ellos dos muy morbo de verlos pelear y pues más bolsa para los dos también tú, en tu opinión, tú piensas que tu hermano está listo para enfrentar a Golovkin este año si la pelea se llegará a hacer porque mucha gente dicen que se va a hacer este año pero los fanáticos no creen que se va a hacer por cualquier razón ¿tú cómo ves eso? ¿tú quedarás a ver a tu hermano enfrentar a Golovkin? ¿tú crees que está listo? si, yo sé de los que quiere verlo enfrentar a Golovkin este, y creo que está listo para pelear con Golovkin claro que está listo pero es una pelea que le urge es a Golovkin y este, no tanto a Saúl ¿por qué le urge a Golovkin y a Canelo, a tu hermano? ¿por qué a Golovkin le urge a...? bueno, Golovkin obviamente quiere pelear más con él porque le falta un poco más de reflector falta que lo con... ya todo el mundo lo conoce pero obviamente él se quiere consolidar y él cree que le va a ganar a Saúl y ganándole pues obviamente él se va a la luna y a las estrellas así es, ajá yo creo que por eso es una pelea más conveniente para Golovkin que para Saúl y es válido, es válido, yo creo que cualquier peleador ¿qué tiene tu hermano sobre él? ¿qué ventaja para ganarle? ¿y qué piensas que es el problema más grande que enfrentará a tu hermano contra Golovkin? si llegará a pasar la pelea ajá, mira, yo creo que Saúl tiene la facultad de moverse mejor de tener mejor defensa y yo creo que tienen la misma pegada los dos una pegada brutal sí, sí, mucho poder exactamente a Golovkin yo creo que le tiene que boxear más porque su pegada es terrible entonces, sí tiene que ser más boxeador para enfrentar a Golovkin boxearlo más, mover malas cinturas estar muy listo con el bloqueo y con el contragolpe mover malas piernas la piel es un gran peatina es un gran peatina